Esa es la palabra del Señor. Y lo hallamos en Romanos en su capítulo 5 y su versículo 12. Dice así de esta manera, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Romanos en su capítulo 5 y su verso 12, dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Respetables personas, tanto hombres como mujeres, que se han esforzado para acercarse a escuchar muy de cerca el anuncio del Evangelio. Este es el tercer y último mensaje de nuestra grata reunión. Pero yo estoy seguro, oiga amigo, oiga joven, oiga señor, señora, que no es la primera vez que usted escucha el Evangelio. Yo no sé cuántas veces ha oído usted el mensaje de salvación, y cuántas oportunidades ha tenido usted de parte de Dios. Y hasta el día de hoy, hasta esta noche, Dios en su grande amor, tiene paciencia para con el hombre y la mujer, brindándole otra oportunidad. Pero ojalá, oiga amigo, oiga señor, señora y señorita, que ustedes aprovechen su grande oportunidad, y valoren este tiempo que Dios les ha otorgado, porque quiero explicarle, hay mucha gente como ustedes que se confiaron, algunos se confiaron porque eran jóvenes, porque eran señoritas, otros se confiaron porque tenían buena salud, porque tenían buena salud, tenían economía. Pero quiero explicarle, ellos tal vez pensaron y dijeron, en algún tiempo más adelante, yo voy a aceptar a Cristo como mi Salvador. Ellos no tenían en sus planes, oigan, aceptar a Cristo. Ellos lo tenían en sus planes, pero tal vez a un largo plazo, tal vez dijeron, aquí a unos cuantos años vamos a aceptar a Cristo, lo vamos a recibir por la fe en nuestro corazón. Pero quiero explicarle, amigo, joven, señor, señora, mucha gente que pensó así, hoy están llorando, lamentando, y desean tener la oportunidad que usted tiene, desean tener la oportunidad que usted tiene, señora, señorita, de poder ocupar una de estas sillas vacías, para oír nuevamente el mensaje del Evangelio, pero lastimosamente para ellos ya no hay oportunidad, para ellos el tiempo se terminó, se acabó el tiempo para ellos, ¿saben por qué? Respetables personas, porque la muerte los alcanzó, la muerte llegó por ellos, el tiempo límite de su existencia llegó sobre la tierra, otros por su maldad se murieron, oigan, y se murieron en sus delitos y pecados, hoy están en el infierno, llorando, lamentando, deseando tener la oportunidad que ustedes tienen, pero ya no lo tienen, ojalá esta noche, ustedes puedan aprovechar esta tan grande oportunidad, ojalá ustedes puedan aprovechar esta oportunidad, y ya no endurezca más su corazón, en el nombre del Señor Jesús, le rogamos otro momento de su atención, amigo, al Evangelio, señora y señorita, esfuércese, para poder escuchar detenidamente, la palabra de Dios, y así poder recibir a Cristo, como el Salvador de su alma, esta noche, el Espíritu Santo, nos muestra, esta palabra, y dice, por tanto, como el pecado, entró, en el mundo, por un hombre, quiero explicarle, amigo, señor, señora, como es que el pecado, entró al mundo, y como es que el pecado, ha condenado, a mucha gente, y como es que el pecado, tiene en una miseria, triste, y lamentable, a la humanidad, quiero explicarle, yo sé que usted, no lo ignora, lo sabe perfectamente, como Dios creó, al primer ser, y lo colocó, en un huerto, de delicia, en el huerto del Edén, donde allí, oiga, había toda clase de frutos, donde el hombre, y la mujer, podían comer, pero quiero explicarle, Dios le dijo, a esos primeros seres, que del árbol, que está en medio, del huerto, el árbol, oiga, de la ciencia, del bien, y del mal, no pueden comer, él les dijo, pueden disfrutar, de todos los árboles frutales, ustedes pueden comer, de todo, de todo fruto, que hay, pero oiga, él les señaló, un árbol, y les dijo, ese árbol, que está ahí, no lo vayan a tocar, ni lo vayan a comer, porque de cierto, el día que ustedes, van a comer, van a tocar de ese árbol, y lo van a comer, de cierto, se van a morir, ellos, oigan, personas, no obedecieron, al mandato del Señor, ellos pecaron, contra Dios, desobedeciendo, su mandamiento, comieron de ese fruto, la muerte, el pecado, se introduce, oiga, por la desobediencia, de ellos, el pecado, se introduce, ellos pecaron, contra Dios, por eso, el profeta, Jeremia, dice, en lamentaciones, oiga, dice él, nuestros padres, pecaron, y se murieron, ellos pecaron, oigan, pero ellos, no se pusieron, a pensar, en la maldad, en el castigo, en la consecuencia, que iba a sufrir, su descendencia, ellos pecaron, oigan, contra Dios, ellos desobedecieron, contra Dios, ellos lastimaron, el corazón de Dios, ofendieron, el corazón de Dios, pero a más de ello, ellos no se pusieron, a pensar, en la consecuencia, que iba a sufrir, la descendencia, de ellos, ellos pecaron, el pecado, entró al mundo, y como el pecado, se introduce, también la muerte, oiga, aprovecha, y se introduce, la muerte, y como el hombre, pecó, deliberadamente, contra Dios, la muerte, oiga, también, comenzó, a llevarse a la gente, al tormento, del infierno, cada alma, que moría, descendía, a la condenación, del infierno, nuestros padres, ellos pecaron, el pecado, se introduce, ellos se murieron, y cuando ellos mueren, el pecado, el pecado no muere, el pecado sigue, esa es la herencia, que ellos dejaron, oiga, al mundo, esa es la herencia, una herencia triste, de miseria, de dolor, de condenación, nuestros padres, pecaron, se murieron, por eso, también, el apóstol, Pablo, dice, aquí mismo, a los romanos, oiga, que el pecado, el pecado, es la recompensa, de la desobediencia, de nuestros padres, oigan, los señores, el pecado, es la paga, de la desobediencia, pero quiero explicarle, esta noche, Jesucristo, el Hijo de Dios, un día dispone, su vida, para rescatar, al hombre, y a la mujer, del pecado, oiga, lo que dice, el Espíritu Santo, en la primera epístola, del apóstol Juan, en su capítulo, su capítulo, es, el 3, y su versículo 5, y sabéis, que él apareció, para quitar, nuestros pecados, y no hay, pecado en él, oigan, personas, nuestros padres, ellos pecaron, ellos desobedecieron, se murieron, y el pecado, la desobediencia, quedó sobre la humanidad, por tanto, oiga, amigo, usted es pecador, usted es pecadora, porque su alma, está manchada, por el pecado, el pecado, ha hecho miserable al hombre, el pecado, ha separado, al hombre, de Dios, la mujer de Dios, el pecado, ha hecho una pared, intermedia, entre Dios y el hombre, y a más de ello, el pecado, oiga, ha hecho esclavo al hombre, ha hecho esclavo a la mujer, y lo lleva, a un lugar, de condenación, pero cuando Dios, se queda viendo, lo que el pecado, ha hecho en el hombre, lo que el pecado, ha hecho en la mujer, y a donde conduce, a la humanidad, Dios, en su grande, misericordia, oiga, el siente compasión, llegó a amar al hombre, aunque no lo merezca, aunque no merezca, el hombre y la mujer, ser amado por Dios, él, en su grande, misericordia, llegó a amarnos, y en lugar de condenarnos, oigan personas, envía, a su hijo del cielo, a la tierra, para perfeccionar, una obra, de eterna salvación, Cristo, el hijo de Dios, él aparece, él viene, del cielo, a la tierra, viene a este mundo, para quitar, el pecado, que está en usted, el pecado, que estaba en mí, ese pecado, que en algún momento, agobió mi ser, y me hizo miserable, y me conducía, a la condenación, del infierno, pero Cristo, vino a mi vida, Cristo, cambió mi rumbo, y esta noche, quiero decirle, señora, que Cristo ha venido, también a este lugar, y ha venido, para quitar, el pecado, que está en su alma, ese pecado, señora, señorita, que por mucho tiempo, la ha hecho llorar, ese pecado, que cada día, va creciendo, y va creciendo, el pecado, oiga, no mengua, el pecado, no disminuye, el pecado, no se borra, ese pecado, no desaparece, con las buenas obras, con las penitencias, o con que usted, sepa cantar, no señora, o que usted sea, hijo o hija, de alguna cristiana, el pecado, no se borra, no se quita, no se aplaca, de esa forma, el pecado, ahí está, sin celado, oiga, en la tabla, de su corazón, ahí está, ese pecado, pero Cristo, ha venido, para deshacer, ha venido, para quitar, ese pecado, que está en su alma, ese pecado, que hace llorar al hombre, ese pecado, que hace llorar, a la mujer, Cristo, ha venido, para quitar, ese pecado, y para ello, Él también, oigan señores, Él tuvo que pagar, un precio, de nuestro rescate, cuando Él, entregó, su propia vida, hacia, oigan, a favor, del pecador, un día, Cristo, también tuvo que pagar, el rescate, de nuestra salvación, cuando un día, Él entregó, su vida preciosa, cuando un día, Él, tuvo que experimentar, un terrible dolor, Él, Él apareció, para quitar, nuestros pecados, pero también, tuvo que pagar, el precio, y el rescate, de nuestra salvación, no lo pagó, con oro, no lo pagó, con plata, lo pagó, con su propia vida, cuando un día, Él fue entregado, en manos, de hombres pecadores, cuando un día, oiga amigo, oiga joven, oiga señora, oiga señorita, Él fue entregado, en manos, de hombres malos, que le dieron, de puñetazos, le dieron, de bofetadas, le escupieron, en su rostro, le azotaron, sus espaldas, y le coronaron, su cabeza, con una corona, entre tejida, de espinas, y un día, oigan personas, Él sale cargando, oigan personas, en un pesado madero, para aquel lugar, del Golgotha, Él sale cargando, un pesado madero, para ese lugar, del Golgotha, donde allí, a Él, le clavaron sus manos, le clavaron sus pies, el pecado, se introduce, al mundo, por un hombre, por la desobediencia, de Adán, oigan señores, el pecado, se introduce, al mundo, por la desobediencia, de un hombre, y por ese pecado, de desobediencia, la humanidad, quedó bajo, condenación, pero oigan, porque Cristo, vino al mundo, y por su obediencia, y por su vida, oigan personas, la cual, Él entregó, en aquel lugar, del Golgotha, los muchos, que son pecadores, y que están, destituidos, de la gloria de Dios, ahora pueden, obtener, vida eterna, perdón de pecados, salvación, porque Él, entregó su vida, sin reserva, cuando un día, Él quiso morir, por el pecador, clavado, de manos y pies, Jesucristo, murió, en la cruz del Calvario, derramó su sangre, sangre preciosa, sangre bendita, oiga amigo, que tiene poder, y sin igual poder, para deshacer, el pecado, que está en su alma, Cristo apareció, para quitar, el pecado, del mundo entero, y no hay pecado, en él, Cristo, ha venido, para dar vida, ha venido, para dar luz, Él ha venido, para deshacer, ese pecado, que está en su alma, Él ha venido, para quitar, ese pecado, amigo, ese pecado, que se introduce, por la desobediencia, de nuestros primeros padres, Él ha venido, para deshacer, ese pecado, y ha venido, amigo, para cambiar, tu destino, ha venido, para darte vida eterna, porque Él es, el gran libertador, llega lo que dijo, Juan, respecto, a Jesucristo, en su capítulo 1, versículo 29, dice, y aquí, el Cordero de Dios, que quita, el pecado, del mundo, Jesucristo, es el Cordero de Dios, que fue inmolado, para quitar, el pecado, del mundo, esta noche, Él está, en este lugar, en espíritu, y en verdad, Jesucristo, el Hijo de Dios, murió, derramó su sangre, Él fue bajado, fue sepultado, y resucitado, al tercer día, suelto, de los dolores, de la muerte, y el Hijo, vayan por todo el mundo, y anuncien, a la gente, que yo, he vencido, al mundo, he vencido al diablo, le he quitado, el poder, la autoridad, el dominio, que tiene, sobre la humanidad, ahora en mí, hay libertad, dice el Señor, ahora Él, es el libertador, de las almas, Él es, el que da vida, Él es, la luz, y del mundo, oigan señores, es el gran libertador, esta noche, amigo, por este lado, señora, y señorita, yo no sé, cuánto tiempo, posteo, es esclava, del pecado, y hace cuánto tiempo, ha venido, escuchando, de Jesucristo, pero, esta noche, Él ha venido, a este lugar, ha venido, en espíritu, y en verdad, eres el libertador, de las almas, esta noche, Él ha venido, a la puerta, de su corazón, y toca, toca la puerta, de su corazón, y le dice, aquí estoy, a la puerta, y te llamo, esta noche, Él quiere, libertar su alma, de la opresión, del pecado, Él quiere libertarla, del peso, del pecado, esta noche, Él está aquí, y le invita, y toca, la puerta, de su corazón, yo no sé, qué va a hacer usted, esta noche, con Jesucristo, pero Él, apareció, para quitar, el pecado, del mundo, Él pagó el precio, y el rescate, de su libertad, y esta noche, el Cordero de Dios, está aquí, está aquí, y ha venido a dar libertad, ha venido a dar vida, ha venido a dar luz, que es la mujer, que esta noche, se va a levantar, y se va a humillar, ante el Señor, Señorita, cuánto tiempo, ha oído, el Evangelio, cuántas veces, Dios ha tocado, la puerta, de su corazón, porque, ha despreciado, su tierno, llamamiento, ya no desprece, a Jesucristo, Jesucristo, ya hizo la obra, derramó su sangre, Él fue bajado, fue sepultado, y resucitó, esta noche, está aquí, y está llamando, a la puerta, de su corazón, el mensaje, del Evangelio, se ha proclamado, por todo el mundo, en Cristo, hay libertad, el Espíritu Santo, dice, que Dios, levantó a su Hijo, de los muertos, a fin, deben decirnos, y que cada uno, se convierta, de su maldad, se arrepienta, de su mal camino, y venga Cristo, y esta noche, lo acepte, como su libertador, Jesucristo, ya hizo la obra, Él ya resucitó, ahora está sentado, a la diestra del Padre, coronado, de hombre de gloria, a causa, de esos muchos, parecimientos, de donde también, le estamos esperando, y a Cristo, vuelve a venir, ya no a la tierra, sino a los aires, Cristo viene, viene otra vez, el libertador, viene a libertar, a su pueblo, de este mundo, de pecado, viene a salvar, a su pueblo, de esta carne, oiga, que aflige, viene a salvar, a su pueblo, oigan señores, de los juicios, que se van a derramar, sobre la tierra, viene Cristo, viene Jesús, viene otra vez, ya no viene la tierra, sino viene los aires, para salvar, a aquellos, que estamos esperando, a aquellos, que hemos confiado, nuestra vida en Él, pero señorita, señora, por este lado, usted todavía, no ha confiado su vida, al Señor, pero esta noche, no puede ser, ya Cristo viene, ya viene el Señor, nos habla, por las aguas, nos habla, por los vientos, que ya se acerca el tiempo, que Cristo volverá, y usted señorita, porque hasta hoy, no ha querido, prepararse, Jesucristo, ha venido, a dar vida, a vener a dar luz, pero esta noche, será posible, que usted, lo va a despreciar, yo sé que no, basta ya, de despreciar a Cristo, esta noche, en su amplia, misericordia, vuelve a llamar, a la puerta, de su corazón, será posible, que va a volver, a despreciarlo, yo sé que no, vamos esta noche, venga, venga señorita, levántese, de su silla, para aceptar a Cristo, esta noche, no se necesita, dinero, oro, plata, esta noche, solo venga, con su corazón, quebrantado, y dígale, Señor, Señor, yo soy, una mujer pecadora, yo tengo pecado, yo estoy destinada, a la condenación, pero esta noche, esta noche, yo no quiero, esa condenación, esta noche, yo te entrego, mi corazón, esta noche, yo quiero ser libre, del peso del pecado, yo quiero ser libre, de la maldición del pecado, vamos señorita, vamos esta noche, venga, levántese, levántese, de su silla, tal vez sus padres, ya están preparados, tal vez sus familiares, ya son cristianos, señorita, usted todavía, no se ha lavado, en la sangre de Cristo, todavía ese pecado, está en usted, pero Cristo, apareció para quitar, ese pecado, y esta noche, está aquí, está tocando, la puerta de su corazón, lo quiere aceptar, lo quiere recibir, yo sé que sí, esta noche, el señor le llama, y él dice, ven y luego, que es el señor, no importa el color del pecado, no importa el tamaño, esta noche, Jesús, le está llamando, y le quiere ser libre, vamos señorita, levántese de su silla, un paso le resta, yo sé que Dios, está tocando, la puerta de su corazón, su corazón palpita, mal acostumbrado, no es la voz del predicador, es Cristo quien le llama, su voz le dice, ven, vamos levántese, esta noche, no tengan miedo, no tengan vergüenza, el tiempo se va, se va de la mente, antes de terminar, en el nombre precioso, de Jesús de Nazaret, vamos a hacer, una invitación, por este lado, amigo, esta noche, tienes pecado, tiene pecado, yo sé que tiene pecado, y esta noche, Jesús está dispuesto, a perdonar sus pecados, ese pecado, ese pecado, que está cincelado, en la tabla de su corazón, ese pecado, no se puede borrar, oiga amigo, con jabón, no se puede quitar, con agua, ese pecado, no se borra, con buenas obras, con penitencias, solamente, la sangre de Cristo, puede deshacer, ese pecado, que está en su alma, solamente, la sangre de Cristo, pero eso sí, el hombre, la mujer, tiene que venir a Cristo, humillado, humillada, diciéndole, Señor, yo tengo pecado, yo me arrepiento, esta noche, yo te doy un lugar, en mi corazón, vamos amigo, venga, levántese, esta noche, vas allá, te olviden el pecado, el pecado, ese pecado, que se introdujo, o la desobediencia, de un hombre, que se introduce al mundo, y a través de esa desobediencia, dentro de la muerte, y la muerte, está llevando mucha gente al infierno, amigo, esta noche, que no sea usted, la próxima víctima de la muerte, vamos esta noche, ven a Cristo, ven a Él, levántese, no tenga miedo, no tenga vergüenza, ya no vive en el pecado, el pecado, lo hace llorar, y el pecado, lo hace miserable, y a más de ello, lo conduce, a esa vida insondable, del invierno, pero esta noche, Cristo, está tocando, la puerta de su corazón, le abre esta noche, yo sé que sí, vamos amigo, venga, levántese, ya no se quede, ahí sentado, ya no lo ve en su corazón, ya no viva, basta ya, de vivir en el pecado, basta ya, de despreciar a Cristo, mire, Él entregó su vida, para salvarlo, Él se entregó sin reserva, y será posible, que usted esta noche, no va a aceptar, ese favor, yo sé que sí, vamos levántese, venga, no tenga miedo, vamos a invitar, por este lado, otra invitación, antes de terminar, una mujer por este lado, una señora, una señorita, que esta noche, quiere venir a Cristo, yo sé que sí lo hay, vamos señora, vamos señorita, no es el hombre, que está tocando su corazón, es Cristo, a través de su Espíritu Santo, que toca, toca su corazón, que la convence, del pecado, vamos esta noche, venga, levántese, no tenga miedo, no tenga vergüenza, no se ponga a pensar, que van a decir los demás, me están mirando, porque son dardos, que el enemigo, conozca, a mucha gente, les ha ganado, de esa forma, o le están llorando, en el infierno, porque se dejaron vencer, tan fácilmente, por el engaño, del enemigo, pero esta noche, vamos señorita, levántese, de su silla, cuánto tiempo hace, que ha venido escuchando, el Evangelio, Dios ha tocado, ha tocado su corazón, yo sé que sí, y porque lo ha despreciado, señorita, que no desprece a Cristo, vamos levántese, esta noche, ármese de valor, un paso le reza, a un paso está, de su bendición, yo sé que sí, levante su mirada, mira esta noche, a Cristo, llamando a su corazón, su brazo está extendido, y esta noche, él dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que me viene, yo no le echo fuera, vamos señorita, esta noche, la puerta está abierta, mañana puede estar cerrado, o tal vez, en unas horas, la puerta se puede cerrar, no se sabe, no se sabe señorita, cuando se va a cerrar la puerta, cuando se va a terminar la bendición, pueda que dure, unos días más, o pueda que en unas horas, esa puerta se cierre, lástima, si se cierra, de aquí a la medianoche, usted se habrá quedado, pero esta noche, es su oportunidad, no lo desprece, yo sé que Dios, está tocando su corazón, en su rostro, se mira esta necesidad, de Dios en su corazón, lo quiere aceptar, venga, levántese, no tengan miedo, buenos señores, el tiempo casi, casi nos marca, nosotros terminamos, con este mensaje último, esta noche, esta noche, se elijo, o se hace libre, serán verdaderamente libres, esta noche, hay libertad, libertad, del peso del pecado, libertad, esta noche, esta noche, Cristo, por esta libertad, quien es el hombre, quien es la persona, que se va a levantar, valientemente, y esta noche, le dice el Señor, aquí está mi corazón, yo te acepto, yo te recibo, vamos amigo, ven esta noche, vamos esta noche, esa oportunidad, lo acepta, yo sé que si lo acepta, buenos señores, el tiempo se va, se va, velozmente, y será posible, que en el nombre, esta noche, que quiera su bendición, yo sé que si lo hay, vamos amigo, esta noche, levántese, ya no se quede ahí sentado, ya no le dure su corazón, yo sé que Dios, está tocando, la puerta de su corazón, yo sé que le está llamando, que le impide levantarse, el miedo, la vergüenza, Cristo, dio su vida preciosa, para salvarlo, esta noche, le ofrece libertad, esta noche, extiende su mano, pero si usted, no quiere, la muerte, podrá sorprenderle, morirá por su pecado, por su desobediencia, pero esta noche, hay libertad, hay salvación para usted, antes de terminar, una última invitación, por este lado, señora, señorita, que va a ser con Cristo, lo cree, lo acepta, lo recibe, yo sé que sí, venga esta noche, ya no se quede del pecado, esfuércese, esfuércese, para ser libre del pecado, esta noche, solamente, vence el miedo, vence la vergüenza, colóquese de rodilla, y clame al Señor, por misericordia, vamos esta noche, venga, entre por la puerta, porque está abierta, mañana puede estar cerrada, mañana puede que usted, va a clamar al Señor, por misericordia, el que no va a escuchar, es su clamor, ya no señora, eso es su oportunidad, bueno señores, el tiempo nos ha marcado, terminamos, con este mensaje, será posible, que no haya persona, si no hay, esta noche, venga, venga, levántese, vamos señora, vamos señorita, levántese de su silla, ármese, de valor, esta noche, es su oportunidad, mañana, sobrado tarde, pudiera ser, nosotros terminamos, con este mensaje, salvando así, esta responsabilidad, este compromiso, hay a ustedes, esta noche, pero si lo quiere aceptar, vamos señorita, un paso le resta, un paso está, escápese, escápese, del lazo del cazador, escápese, de ese peso del pecado, ese pecado, que por mucho tiempo, usted, lo ha traído cargando, pero esta noche, sea una mujer libre, y esta noche, el señor dice, a todos, los que están trabajados, y cargados, que vengan a mí, dice el señor, vamos señorita, ya no luchen el pecado, ya no siga con el pecado, pero esta noche, Cristo hace libre al pecador, vamos amigo, vengan a Cristo, ven a él, esta noche, él toca, la puerta de su corazón, bueno señores, nosotros terminamos, con el mensaje, hay del hombre, hay de la mujer, que se queda, en el pecado, pero esta noche, Cristo, ha venido a salvar, al pecador, a la pecadora, pero esta noche, tiene la mujer, que está dispuesta, a servirle al señor, a entregarle a su corazón, una mujer por este lado, un hombre por este lado, yo sé que así lo hay, vamos amigo, vamos señora, acepte a Cristo, recibalo, créalo, se lo hace, si lo acepta, se lo recibe, nunca olvide, que la sangre preciosa, que el vertido, de su costado herido, ella, limpia de su alma, manchada por el pecado, y que Dios, bendiga su palabra, 320, 320, grande voluntad, es la tuya señor, jamás la podré comprender, que muestras tu amor, a este mundo, sin que lo pueda merecer, no merezco, no merezco, no merezco, no merezco, digno de ti, por las gracias que doy, por tu grande bondad, y aunque solo merezco, el castigo de ti, me llevas al cielo de paz, amigo que hoy, en la voz del señor, por las gracias, el que quieres salvar, recíbeme hoy, en su gran plenitud, y dirás, conmigo, a Jesús, no merezco, tu amor, soy digno de ti, hoy, hoy las gracias, te doy, por tu grande bondad, y aunque solo, no merezco, el castigo de ti, me llevas, al cielo de paz, no merezco, por tu grande bondad, y aunque solo, la gracia, te doy, y aunque solo, por tu grande bondad, y aunque solo, el autor de nuestra eterna salvación, por quien disfrutamos tantas bendiciones, Señor de Dios, esta noche nos hemos gozado, en tu presencia, porque tu brazo está extendido, porque quieres que los hombres, y las mujeres procedan a ese arrepentimiento para lograr el perdón de los pecados y la vida eterna. Sea esto como tú mandaste, tu palabra ha sido anunciada, rechazada por algunas personas, pero nosotros sabemos que ella ni la dejara vacía, siempre hará aquello para lo cual tú la has cambiado, Señor. Gracias por esas conferencias que se están realizando en este lugar, con tu palabra y el día, aún por la clase bíblica y los niños y lo que falta de estas conferencias, lo ponemos delante de ti, son negocios tíos y por eso en ti confiamos y de ti esperamos, Señor de los cielos en todo el mundo. Esta noche se ha predicado el Evangelio y creemos que muchas almas han echado mano a la vida eterna creyendo en el Señor Jesús. Acepta de nosotros las gracias que te damos hoy en nuestras peticiones y contéstanos con bendición que lo pedimos en el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un momento de atención. Si nuestro Dios nos permite la vida para el día de mañana, a las cinco de la mañana estaremos buscando al Señor en oración y a las nueve y media de la mañana nos juntaremos para las enseñanzas de nuestro Señor Jesús que tiene preparado para su pueblo. Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos que visualizaron nuestras transmisiones en esta hora de la noche pues agradecemos por haber estado en sintonía con nosotros y a las seis y media de la tarde como hoy la predicación del Evangelio si Dios nos permite la vida para el día de mañana. Todos invitados y también hay cena, dicen los hermanos, hay cena para el pueblo del Señor y buenas noches para todos. Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos que visualizaron a esta hora de la noche nuestras transmisiones en este primer día de las conferencias evangélicas que se están realizando aquí en el paraíso Chiapas, México. Así que agradecemos a todos por haber estado en sintonía con nosotros y desde ya les deseamos una buena noche y nosotros continuaremos nuestras transmisiones el día de mañana como bien los que escuchábamos a las nueve con treinta la enseñanza por la mañana, dos con treinta la enseñanza en la tarde y como hoy la predicación del Santo Evangelio a las seis con treinta de la noche. Así que pues gracias por haber estado en sintonía, disculpen por la señal, ya ve que aquí se nos complica tener señal de internet, pero aún así hacemos lo posible para que ustedes puedan visualizar el movimiento que hay aquí en este país de México. Así que agradecemos a todos y muy buenas noches para todos.